¿Qué es la cirugía oftálmica? Nuestra compañía se llama Bionico y lo que nosotros hacemos son modelos de enseñanza para entrenamiento de cirugía. Son herramientas para entrenar las destrezas básicas de la cirugía oftálmica, como sutura, manejo de instrumentos a través de puertos y tenemos otros accesorios como este para poner tejido animal, para practicar técnicas más avanzadas. Nosotros tenemos sistemas modulares y nuestra idea es proveer herramientas para que los residentes de oftalmología puedan adeñarse de su propia práctica y avanzar. Y ojalá entrenar sus destrezas antes de enfrentarse a un paciente real. Son muy repetibles, entonces se prestan no solo para entrenar, sino para poder hacer un programa de examinación práctico, el cual así como ellos son sujetos a exámenes teóricos, ojalá también se pueda tener una plataforma para hacer exámenes prácticos a los cirujanos.